y bienvenido otro día más al canal de payo fitness y violeta beauty hoy un vídeo muy bonito y muy emotivo para mí porque es un vídeo de decoración al que le pongo el corazón decoración del día de san valentín van a ver mi casa ambientada para este día lo que es la cocina lo que es el comedor y también yo pues aquí me ven con el pijama me acabo de duchar me acabo de maquillar porque después al final del vídeo del vídeo me van a ver vestida para la ocasión así que lo único que le digo es que se queden conmigo que los vídeos los hago cortitos para que vean la decoración y me vean a mí al final del vídeo así que el vídeo comienza ya Chau! Chau! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video